Hola que tal amigos de Motomotero, si señores estamos hoy sobre la 26 con 32 más o menos y hoy hay que probar, si se dan cuenta, si, es una Yamaha pero antes de en el video de hoy vamos a que si señores aquí tenemos a la Yamaha MT-10 Ahí está la hermanita de la MT-09 pero hoy vamos a enfocarnos en esta belleza para que lo tengan en cuenta ¿Qué opinan de este deporte? A diferencia de la MT-09, pues la MT-09 por si es gordita, robusta, pero si se dan cuenta las dos son muy, o sea esta es muy toro, esta es muy gordota, robusta y esta se ve mucho más alineadita, listo Vamos a encontrar de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo, llanticas, tenemos una Michelin Batrax aunque evidentemente esta moto pueda que no venga con esta misma llanta, listo viene con dos frenos de disco, cáliper en las dos llantas obviamente, refrigeración, ni la más absurda miren la diferencia de este y este adicional a este que solo, pues digamos que es el necesario pues para esta cilindrada estas son tres cilindros, estas son cuatro cilindros, este es el mismo motor de la R1 en versión naked, tal cual, vean esa carita, dos lupitas, unas tomas de aire acá muy chéveres acá tiene un estabilizador de dirección con electrónico, ni siquiera es manual vean pues ese porte, vean las direccionales, veanle, no sé, el motor, pues puchas, muy brutal vean el exhausto que tenemos, un Austin Powers Austin Powers es un mansito, Austin Racing nada, no hay más que decir, yo creo que vamos a darle de una vez juguete a ver que es lo que tiene esta moto, este video, es unas primeras impresiones entonces vamos a prender, vean, barras con modos para poder ajustar prendemos, prende el tablero vamos a encontrar en la piña de la parte derecha, el selector acá podemos encontrar los kilómetros, esta moto está muy nueva 3.831 trips, que serían como kilómetros parciales, listo vamos a dejarlo ahí, acá podemos encontrar los menús ah no, perdón, el control de tracción tiene tres modos de control de tracción, ya dependiendo pues si usted su sagacidad o qué tanto le quiere exigir a la moto pues evidentemente aquí lo puede gozar en cuanto a eso vamos a ponerlo en modo 2, listo aquí obviamente las luces, que en este caso no prenden porque obviamente está apagada, vamos a prenderla de una vez aseguramos que estemos en neutro ay, go, no que hijo de pu, para sonar tan duro listo, ahora sí ya podemos cuadrar las luces estaba esprichando este, este para, normalmente es para usted cuadrar los settings aquí, listo este, si el de las luces 2, 1, muy normal de la CMT listo, acá tenemos un control de tracks, un se me fue el nombre, pero acá lo tengo anotado y la bocina, no hay más que decir vamos a darle juguete, este es el encendido y el apagado los modos modo 1, modo 2 y modo 3 vamos a dejarlo en el 2 que sería como, pues como un estándar no hay más que decir está lista para andar esta moto es del grupo MT Bogotá, para que lo tengan en cuenta muy pendientes del próximo video porque vamos a darle un poquito de juguete aquí evidentemente no podemos exigirla mucho pero con la vueltica que nos vamos a dar van a quedar muy picados que opinan de la moto que quieren saber de la moto velocidad final evidentemente no podemos tomarle porque aunque, digamos que no, aunque me la prestaron no podemos salir digamos que de la cuarentena que estamos ahorita obligados pucha, ya sé que me muevo chao, chao creo que la gente lo anda mirando pucha a uno y este es un hueso corto es tan hermoso que suena hueso corto soy encantado muy cómoda vean aquí quita no, mi pucha moto tan linda tan buena no, esto me recibe una historia de inmediato de inmediato pucha que moto tan sabrosa es cómoda es perfecta o sea si usted quiere tener una moto grosera 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 quiere tener una moto cómoda esta es esta es no busque más no, sí parceros no me las creo no me las creo no, se fue qué moto tan linda Yamaha MT10 qué grosería listo me llegó hasta una llamada aproveché para contestar listo no siendo más ya me pongo aquí el celular queda o sea queda la invitación a que usted le dé mucho cariño este video porque si ve mucho cariño este video muy seguramente me la prestan para hacerme una rutica ya pues obviamente más exigente en cuanto a primeras prestaciones les puedo decir que es muy suave que no vibra ni un carajo que a comparación de posiblemente una Ducati que anda sonando muy grosero esta vina es muy 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 tenue pero muy calmadita pues pucha amo esto porque es más si puedo dejar acá un vaso seguramente no va a vibrar porque esta moto es muy cómoda protección agrodinámica pues no puedo decirle si es buena o mala pues porque evidentemente es nula que es una moto pero digamos que ese pendejo por donde fue listo perros que rico enamorado de verdad sin palabras ahí estoy como dice mi papá bueno parceros les termino aquí el video ya ya les les vamos les ya les quitar su escucha para nada